Los neumáticos Bridgestone Luego de intervención del arquero Y luego con su cabeza El arquero Felipe termina batiendo Su propia valla De contragolpe, rápido, expeditivo Un equipo Muy vertical Con mucho sentido De la aceleración, de la oportunidad Consistente lo de la Universidad de Chile Que aquí empieza a ver Fortalecido su trabajo Desde esta tremenda entrada de Ayrton Bien expulsado por la Vermis Complicado sobre Osvaldo González Decíamos un equipo muy vertical Muy consistente Porque no solamente atacó Sino que también Demostró argumentos para recuperar rápido la pelota No era un equipo que le encontraban rápido La espalda a esa primera línea de marca Gran gol de Eduardo Vargas La gran figura de la noche Para destacar el trabajo de Marcelo Díaz De Matías Rodríguez Que malogró un penal Pero tuvo un muy buen partido Desde el lateral derecho Una muy mala salida de David Wellington Que termina también Muy lejos de la zona de Eduardo Vargas Que define A pesar del muy mal estado del campo de juego Aquí una tremenda Injusticia El árbitro no ve nada Tampoco el asistente Busca Williams El codo De Francisco Castro Que no hace absolutamente nada No lo golpea A instancias del cuarto árbitro Que es brasileño Esto es para revisar En el reglamento de la Colmebol A instancias de un brasileño Laverni decide Esta Expulsión que Nada tiene que ver con la realidad Penal Cuántas cosas pasaron esta noche La infracción Del marcador central David Sobre Charles Aranguis De muy buen partido también Le pega El lateral Matías Rodríguez Tapa el arquero Félix Pero la pelota Ingresa al arco Muy difícil Para ver Por parte del asistente Y también del árbitro Debieron haber convalidado Lo que allí Pudo haber sido El quinto Recordemos que le habían anulado Mal un gol En la primera parte A Eduardo Vargas Golazo Qué buen contragolpe Lo condujo Eduardo Vargas Asistió de taco Matías Rodríguez Sí, el mismo que había fallado El final Golazo de Lorenzetti Para esta elección de fútbol Histórica Que dio la Ovechino El resumen del partido Fue presentado Por los nemáticos Bridgestone